... Estamos con el mejor portero de la pasada temporada de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Él es el auténtico muro que tiene el Viñalbal y Valdepeñas en su portería. Hablamos del internacional portugués Edu Sousa. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme a estar aquí con vosotros. Acabáis de salir de un aislamiento de un periodo de 10 días... ...por un positivo detectado en uno de vuestros compañeros. ¿Cómo llega uno a un entrenamiento después de estar 10 días sin poder salir de casa? Bueno, la verdad que con muchas ganas. Al final estábamos deseando volver a hacer nuestro trabajo, volver a tocar balón... ...que al final en casa es algo que no podemos hacer. Y como te digo, tenemos muchas ganas ya de volver a disfrutar de nuestro deporte... ...de volver a entrenar, de volver a jugar partidos... ...y dejar un poco atrás ya este virus que nos está amargando un poco la vida a toda sociedad hoy en día. Pero la verdad que con muchas ganas. ¿Cómo habéis podido seguir un poco los entrenamientos desde casa estos días? Bueno, al final con nuestro probador físico Javier Corrales... ...que entrenábamos todos los días por videollamada y eso al final es lo que nos mantiene un poco activos en casa. Sí que es verdad que los ejercicios que hacemos son adaptados a entrenar en casa... ...porque cada uno en casa no tiene las máquinas o los elementos adecuados para entrenar... ...pero bueno, gracias a Javier Corrales nos mantenemos muy bien. ¿Cómo vuelve el equipo después de este periodo? Lo que te he dicho, el equipo está con muchas ganas de volver a competir... ...de volver a demostrar que quiere estar ahí arriba como el año pasado... ...de volver a luchar por cosas que ilusionen a la afición y a todo el fútbol sala... ...y vamos a dar todo lo que tenemos para ello. En el último partido de Liga se entregaron los trofeos a los mejores de la pasada temporada... ...a ti te entregaron el de mejor portero, ¿cómo se recibe este reconocimiento? La verdad que un orgullo, jamás pensaría que iba a ganar ese trofeo siendo tan joven... ...pero sí que es verdad que la temporada pasada me salió muy bien, estaba con mucha confianza... ...y espero que ésta siga igual y nada, intentar conseguirlo un año más y luchar por ello. ¿Cómo está viendo el equipo en estos primeros partidos de Liga? Bueno, yo creo que el equipo está compitiendo muy bien, sí que es verdad que la situación es un poco extraña... ...porque el competir sin gente a nosotros nos quita un plus que la afición, que nuestra afición nos da un plus increíble... ...y al no estar con ellos nos lo quita, pero bueno, sabemos que es una liga muy competida este año... ...que cualquier equipo puede ganar a cualquiera y es lo que te digo, trabajar partido a partido y poco a poco irán saliendo resultados. ¿Cómo te encuentras tú físicamente? Yo muy bien, la verdad que con mucha confianza, con muchas ganas de seguir jugando, de disfrutar de este deporte... ...de seguir alcanzando objetivos y de llegar lo más alto posible. ¿Y cómo ves a vuestro próximo rival en Liga? Bueno, sabemos que es un equipo que juega muy bien con el balón, tiene un gran entrenador que hace que sus equipos jueguen muy bien... ...ellos vendrán con esa exigencia de sacar puntos, porque se encuentran en una situación un poco más peligrosa que la nuestra... ...pero nosotros sabemos que aquí en casa tenemos que hacer de esto un fortín y no podemos regalar puntos. ¿Qué esperar de esta temporada? Lo que te he dicho antes, sabemos que el objetivo del club es entrar en Copa y Playoff... ...nuestro objetivo interno es lo mismo, pero con aspiraciones a ganar algo... ...y lo que te digo, el club va a dar el máximo, nosotros vamos a dar el máximo por estar ahí arriba... ...por luchar por cosas bonitas y ilusionar a toda esta gente que nos ha apoyado todos los días. Bueno, ahora vamos a pasar a un bloque de 10 preguntas más personales para conocerte un poco mejor. ¿Eres supersticioso? Sí, sí, la verdad que tengo algunas cosas antes de los partidos que... ...porque tengo detalles, ¿no? Salir al campo con la pierna izquierda, si el calentamiento no me sale bien... ...me cambio la rodillera, las coderas, cosas así. Aparte de tu trabajo en el fútbol sala, ¿tienes alguna otra dedicación? Sí, la verdad que estoy estudiando un máster ahora, me he apuntado a un máster de marketing deportivo... ...y creo que hay que compaginar, la verdad, tanto el deporte como los estudios. ¿Un lema? Uf, este es difícil, ¿eh? Un lema, te puedo decir que... ...el... ...¿cómo te puedo decir ahora mismo? La verdad que no me sale ni uno ahora mismo, ¿eh? Aquí... ...si no luchas, no ganas o algo así, podría decirlo. ¿Tu comida favorita? ¿Poke? ¿Un hobby? Aparte de fútbol sala, disfrutar con la familia, cualquier comida, cualquier cena, todo, la verdad. ¿A dónde te gusta escaparte en tus ratos libres? La verdad que soy mucho de playa, ¿no? Me encanta mucho la playa, pero sí que es verdad que al estar viviendo tanto en el País Vasco... ...como en la zona que vivo yo en Portugal, es mucha montaña y le he cogido también especial cariño a la montaña. Entonces, ¿playa o montaña? Me quedo con playa, pero me gusta mucho la montaña. ¿Qué rasgos te definen? Yo soy un chico humilde, trabajador y sobre todo que pongo mucha pasión en aquello que me gusta. ¿Qué es lo mejor de ti que hayan dicho otros? Lo que te digo, ¿no? Que siempre estoy dispuesto a ayudar a cualquiera, que no me importa la circunstancia, que siempre ayudo a toda la persona que lo necesite. ¿Y si no hubiera sido jugador de fútbol sala, qué te hubiera gustado ser? Bueno, al final yo creo que saqué un título de tafad y es lo que te digo, me hubiese gustado ser profesor de educación física, que era otro de mis sueños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!